La información de último momento, habló la hermana de Telma Fardín. Este es un testimonio que habría recogido un colega nuestro, en donde, bueno, aparentemente la hermana desmentiría las declaraciones de Telma. Nota hecha por Mario César Tibau. Tenemos la nota, porque esto es un video que apareció hace un rato nada más. Hay una gran revolución a través de todo esto, porque la verdad es que cambia de alguna manera todo lo que viene sucediendo en el último tiempo. ¿Qué pasa con esta hermana? ¿Por qué habla de esta manera? Mirá. No, no, no. A ver, yo lo que le pedí a Mario es, o sea, como eso es muy público, la realidad es que yo, desde que Telma salió a hacer la denuncia, que bueno, no me meto en redes, tuve que bajarme el Instagram y hacerme una nueva, tuve que hacer un montón de cosas, porque ella me tenía robada a mí en sus redes sociales. La verdad es que yo no quiero estar expuesta, ese es mi problema, digamos. O sea, si se da bien o mal, la realidad es que uno sabe qué es verdad y qué no es verdad, y yo no voy a quedar más, me estréa hace mil años. No, no, es que soy yo por eso. Entonces, o sea, de la persona a la que están hablando en esta nota, de la supuesta persona, de la hermana a la que abusaron, soy yo. O sea, no hay otra, porque no tiene otra hermana Telma de parte de su mamá que no sea yo. Soy yo la única hermana por parte de mi madre. Después tiene hermana por parte de su padre, pero la hermana por parte, la única soy yo. Y ustedes me están hablando de que mi mamá lo hizo. O sea, yo no tengo relación con mi mamá desde los 12 años, a mí por la causa por la que ustedes me están hablando, que fue verídica, a mí me sacaron de mi casa y le dieron la tenencia a mi tía, que es la hermana de mi mamá. Entonces, la realidad es que es una historia verídica, que la están usando en contra también de mi mamá, que, digamos, yo no la voy a salir a defender porque no me interesa ni mucho más defender la tenma. Pero, bueno, la realidad es que estamos hablando de un tema delicado, que, bueno, que se han pasado hace muchos años, y tampoco quiero que estén mintiendo con este tema. Yo creo que también ahora el papá de tema puede aprovechar esa situación como para llegar a salir a mintiar su nombre. No me interesa meterme con él ni nada, o sea, sinceramente, yo quiero estar al margen de eso, pero tampoco quiero que mientan. Y como le decía Mario, gracias a Telma y a sus declaraciones mentirosas y todo eso, se levantó un colectivo que aceptó a mi hijo, yo tengo un hijo de 15 años, al que estacharon en todos los medios diciendo que era violador, vuelve a mi mejor amigo, y son dos personas que jamás hicieron nada. Las chicas después salieron a retractarse, pero el daño ya lo hicieron. Un chico se suicidó acá por una mentira. Entonces, eso es, claro. Es por eso de la publicación que ustedes vieron en mi Facebook. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de, ahora después de 10 años salimos a decir que nos violaron. Cuando a mí me pasó de verdad, yo ya pasé por 800 pericias médicas, a mí me revisaron 20 médicos, me investigaron hasta las uñas de los dedos gordos del pie, tengo un montón de pericias médicas, psicológicas, me hicieron cámaras, hasta fueron un montón de cosas, y ahora parece que la moda es, salgo, digo, hola, me violé hace 10 años y está buenísimo. Entonces, a eso digo mi publicación de Facebook y la tenía pública, porque no me, o sea, la idea no era ocultarla. Pero todo lo demás, este, para mí fue una disyuntiva, viste, un montón de días sin dormir. La disyuntiva es, salgo a decir, esta chica está mintiendo, y lo ayudo a dar test y expongo toda mi vida, o qué hago. Lo que sé es, por este trato, que tratamos de recopilar el vínculo, que fue siempre muy difícil, porque Telma es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos. Mi mamá estuvo acá en Mariloche con su hermana, y mi hermana la llamaba diciendo que se iba a suicidar 20 veces. Entonces, yo sé que ella hubiese contado esto y hubiese hecho de esto algo mucho más popular, mucho tiempo antes, y eso ha sido verdad. Está claro que no es verdad lo que está diciendo, que es una mentira. Yo no sé si hubo alguna situación, porque la verdad que a mí me dejó un poco sin argumentos, cuando salió a decir que había sido ella quien lo quiso avanzar. Evidentemente, una situación hubo, yo no puedo decir que eso fue mentira. Pero estoy segura de que Artes no la violó. O sea, yo le diría eso. Yo estoy segura de que Artes no la violó.